Sí, yo creo que es el campeonato que siempre he dicho que más me gusta, es la distancia que más cómodo me encuentro. Pero bueno, aparte de eso yo creo que hoy en día todos los campeonatos son importantes y bonitos, pero este año también estoy con ilusión. No, yo creo que este año solo he hecho un entrenamiento y el otro día, y bueno, aquí lo que vale es lo que digo. Además, los últimos años yo creo que teniendo en cuenta los torneos que solemos tener también, casi todos los pelotarios, pues llegamos muy justos de entrenamiento, pero no hay excusas. Yo creo que es una distancia corta que para los delanteros, además, nos ponemos enseguida a esta distancia y yo creo que habrá que jugar tres partidos muy difíciles y la ilusión de estar enseguida. Sí, pero bueno, yo creo que será un partido muy complicado. Bueno, Inat ha hecho un año increíble, ha ganado la chapela del mano a mano, la del cuatro y medio también, y es un pelotario que siempre cuesta muchísimo ganar. Yo creo que, bueno, será muy complicado, pero bueno, yo creo que aparte de eso pues tendré que jugar otros dos partidos también. Serán difíciles, pero bueno, el objetivo mío por lo menos es, como todos los años, pues intentar entrar en semifinales y a ver si asusten. No, pero bueno, yo creo que ya el verano ya está pasado, pues bueno, empecé bien el verano ganando el cuatro y medio de San Fermín y bueno, ayer ganamos el torneo de Sori, yo creo que mirando eso pues igual bastante bien, porque bueno, empezar bien y luego terminar bien, a veces para la cabeza también es importante, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, como has dicho, yo tengo algunos partidos un poco cansado también, pero bueno, ahora yo creo que hay algunos días, ya centrarnos ya en esta distancia, que es una distancia que siempre me gusta y no va a dar como sale. No, dura no iría, yo creo que físicamente igual es la distancia más el siguiente, porque bueno, hay que jugar muy rápido, los partidos no se rompen como en el mano a mano y aquí marcar diferencias pues es mucho más complicado, pero aparte de eso, pues bueno, yo creo que todos los pelotarios también estamos preparados. No, por ahora no, yo creo que por ahora me veo jugando bien, ya dije antes también que seré el primero cuando vea que no pueda jugar o que no pueda dar el nivel, seré el primero que en ese día diga que no y por el momento, por lo menos, y viendo los resultados, yo creo que todavía que no estoy por decir que no. Lo simple, yo creo que si preguntas a todos, pues siempre decimos lo mismo. Aquí yo creo que aparte de eso, pues no nos influye. Yo siempre he dicho que llevo años ya jugando con esa etiqueta de favoritos también, yo creo que este año ya espero por lo menos que no me pongan a esa etiqueta, pero aparte de eso, el pelotario no es la importancia de eso. El pelotario ya sabe que hay partidos muy complicados y que será muy difícil. No, pero bueno, para mí el objetivo es dar el nivel que tengo, aparte de eso, pues lo que digo, siempre. La gente de fuera muchas veces se piensa que es fácil llegar a las finales y ganar chapelas, pero influyen un montón de cosas, la suerte también, y para mí el objetivo es dar el nivel que tengo. Si doy el nivel que tengo, yo creo que tendré opciones de estar en semifinales y luego pues juntar a la final también. Pero bueno, el objetivo no es ahora ya ganar la chapela, el objetivo es pues dar lo mío e intentar entrar en semifinales. Gracias. 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 Gracias.